Me enteré gratamente por los medios que Clemente me hacía una invitación a que me sumara a este esfuerzo que viene creciendo de manera impresionante a lo largo y ancho del país. Jóvenes con causa, con lucha, con mucho futuro, que están aquí también fue parte del por qué decidí estar atendiendo esta invitación. Vengo a aportar con mi trabajo y con mi esfuerzo a que Movimiento Ciudadano siga creciendo y vengo a rifarme el alma como lo sé hacer.